3, 2, 1 ¡Tú eres un chico listo! Esto es naturaleza, yo lo insisto Porque es natural, pese que te gane por instinto Es una ley que te comparte Porque sabes que no tengo la nación Él es el capítulo, la parte Veniste en mi tronco, roble, pero mato Está en peligro de extinción ¡Tú eres un chico de malva! No puedes conmigo, soy una bomba nuclear Porque sabes que yo te vengo a rapear Y a la mariposa mostrar que a las alas le voy a cortar Mira, como tengo esta maravilla Porque sabes que la voy a clavar Eres un oso, man, eres un oso, man Eso explica de tu personalidad tan bipolar No me salió tan bien, pero iba Mira como le hago, yo te busco una salida Pero sabes que lo inventas Es la naturaleza de México, pero el puto no lo representa ¡Mato! ¡Mato al aire! ¡Mato al aire! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! No de presidente, porque aquí te mueres Mira, mi hermano, tú dime qué prefieres de presidente Yo tengo superpoderes, yo me siento cobrador Porque aquí, aquí, toda la gente me quiere Mira, que yo sé que el ganador Porque sabes que en la tarima yo te gano Tú en la tarima dijiste que eras yo Yo no te traje pinita, eres patrón, me traje los tacos Mira, hermano, yo la voy a clavar Cuando entro en este pin no lo vas a superar Oye, hermano, en el instrumental Yo tengo por mano, pero sabes, soy el bronco Te corto la mano Raúl, yo la voy a clavar, no solo eres asolto Porque sabes que yo aquí te guío Yo te saco de esta secundaria porque hoy toca meter a la cárcel Hay que ser por cien Dos, uno, tiempo Lo siento, mi hermano, pero ya me puse de malas Ahora el veneno, ahora y más mingo te tragas Hermano, hablo de la mariposa, volar con una serpiente Y es imposible que me hable de alas Así que con este problema te paso Con esta realidad es una fatalidad Te voy a matar en la instrumental Eres semejante obrador Puto, siempre te tardas en contestar Por eso, en la tarima yo te voy a matar Me quieren ver con la mano y con la yugular Hermano, la verdad que pasa Me corta la mano, pero me hace falta el exceso de confianza Así que no vas a poder con este bloque Yo te vengo a militar, te mando dentro del combate Hermano, debiste pensarle Ya que no tienes contestación Y te tratan de un debate Tres, dos, uno, tiempo Las ganas a veces le traigo un fuzano Ponen con este bloque, yo tengo menos el que se usa Lo que digo hermano, estoy inconclusa A mí me respalda el talento Te respaldan las excusas No tengo excusas, yo contesto siempre lento Lo que pasa es que no rapeo a los pendejos Y sigo en los violentos Pero en esta tarima yo me puse muy fruta Alguien gay con ser talento Margarita, pinche tartamuda Pinche tartamuda, mi hermano ¿Qué, qué, 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 qué pasa? Mira como te mato Con este bloque es una amenaza Es más, no sabes que te mato Y te, 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 te mutilo Un tartamudo te está ganando Y con su propio estilo Es más, no sé, es su propio estilo Pero mira como lo hago Porque sabe lo que miyo no puede con algo Porque siempre lo hago sencillo Porque va a saber a rapear Le dijeron que era gallo Por eso caca, caca, empieza a sacaraquear Margarita, mi hermano Pero sabes que esto es de broma Lo siento pero te enfrentas con las neuronas Te enfrentándote con el Yona ¿Qué pasa? No se ha doble tempo, ¿verdad? Perdona, pero con lo visto Las letras las tragas todas Las letras las trago todas de a diario Porque soy mejor pendejo Traigo el abecedario Mira como lo hago Eres niño, vocabulario Te gano en escenario Con letras del diccionario Te al diccionario, mi hermano Pero te juro que te sales de la raya Con este flow que tú tienes Te juro que ni siquiera me apantalla Trae el abecedario Es lo que dice este canalla Pues te vengo a demostrar El abecedario de las batallas Pero sabes que siempre en esta tarima Tú te espinas Tienes razón, mi hermano Yo me salgo de la raya Porque es raya de droga Y te esnifas la cocaína Me esnifas la cocaína Pero sabes que me quita el estrés Y te voy a ganar solamente Porque yo tengo la sensatez Esto se trata de freestyle Y si hablamos de rayas Eso es gas y te paso la diagonal La diagonal pero no eres pantalla Así que siempre falla mi broda Sabes que improvisando yo lo hago Siempre en tercera persona Pero tú eres un cuaderno Sabes por qué hermano Porque en tantas rayas Tu estilo se ha quedado cuadrado Se ha quedado cuadrado hermano Pero nada me interpones Que hablamos de talento Es mejor que ni siquiera Tú lo mencionas Tienes razón Hablas enteras personas Porque es imposible Que alguien se Sepa completo tu nombre Hablamos de cuaderno Por eso yo te saqué el doble Pero saber que le guardemos Tú ya no presumas Que el cuaderno con el papel Esa mierda te la fumas Eso te la fumas Pero no me apantallo Claro que me lo fumo Y este es el primer gallo Hermano Tengo un renombre Que por lo visto Tongo debe de ser Tu segundo nombre Tu segundo nombre Pero bueno En la tarima Eso te va a salir caro Tongo es mi segundo nombre Querido Con padre Y este segundo nombre De ti te trae el paro Te trae el paro Pero sabes que solamente reparo Con el floque yo teco Te juro que hermano No reparo Réplica es tu segundo nombre Tarado Y aún así No consigues Salir con campeonatos Salir con campeonatos Pero te destrozo Tú sabes que lo hago Porque yo no me equivoco Réplica es mi segundo nombre Yo no me equivoco Claro que Réplica puto Te traje terremotos Me traje terremotos Pero también que tengo el sazón Y la resta Hermano Esto es una predicción Claro mi hermano No confundes la oración No reconoces Lo que te equivocas Y este es tu error Pero sabes que yo vengo de dentro Cada vez que siento hip hop Neta que lo siento Rapeo Mejor que tú Porque rapeo desde adentro Yo soy un terremoto Puta Salte de mi epicentro De mi epicentro Pero en serio me concentro Pero yo vengo a representar Sin talapa En serio que yo me concentro Y es ilógico que hablo de terremotos Cuando yo sí soy el epicentro Eres el epicentro Pero porque no te relajas Porque hermano Tú nunca Nunca la encajas Sabes que estás aquí Al momento de clavarlas Es terremoto Tú puta Y al fuera Dejó y compres las placas Dejó y compras placas Pero sabes que te terciona Pensaba que yo tengo la rima Que suena completa La diferencia Te lo digo a este Fela Es que no ocupo placas Porque te paso mi camioneta Pasa mi camioneta Pero lo siento Yo te mato Es cargando Y presta En serio En el escenario Lo mato Porque pasa su camioneta Pero yo paso mejor Porque vengo de 4x4 Siempre me recito Como lo hago Es el porque Tú no ves Subes Trata Este rapero Hermano Es el chico Del Uber Y ha venido De 4x4 Con su camioneta Y un traje nitro 8x8 Mira me chico que Pero no fuerte hermano Porque yo tengo más fluidez Cuando tengo esta tarima Yo tengo mucho nivel Pero es cierto En la tarima Tú no traes más respuestos Más respuestos Pero sabes Que te maten de instrumentales Pero tus herreros Debes que significa Que son de los garrafales Hermano En instrumentales No me contestas Porque cuando habla Dios No lo escuchan los mortales Así que me va a pasar Hermano Que pasa con este flow De como te mato Mi hermano Y lo anticipo Con este flow Yo lo adivino Ya que es imposible Que me asemejes Con este flow Tan divino Flow tan divino Pero eres la divina Por eso mi hermano Yo te traje gasolina Vas a ver Que lo hago en este instante Te traje gasolina Pa' que veas Yo me llamo Daddy Chanky Mira todo lo que tengo Yo siempre lo entretengo Cada vez que vengo En la fluidez Siempre lo mantengo Hablaste de eso Pero mira Como tengo Kiss Pero veo Que uno de los dueños Es tu amigo Plim Es mi amigo Plim Pero sabe rima Repetida Que no puedes Con este flow Que te mato Mi hermano Aumento la adrenalina Quienes hablar de gasolina Está en un mundo De caramelo Y que creen Se nos acabó La insulina Te vas a abrir Con este flow Hermano Sabes que te peño El flow que yo tengo Te mato Que me suena Es un rapero Rizueño Te mato Como en el sueño Y por lo visto Soy reflejo De pesadillas De tus sueños Oye hermano Yo empiezo A clavarla De la gasolina El puto Ya me habla Pero no tienes gasolina Porque tú No le encajas Esta cara La gasolina Hablame de gasolina Que te gastas Pa' comprarla Pero sabes Que yo Cada vez que lo hago En un distrito Sabes que Tú raprando Eres una chingadera Viene el 4x4 Donde lleva la manguera Donde lleva la manguera Y suelo tan astuto El flow que tengo Si te deja diminuto Hermano Esto es concluido Ya que Que digas Que tienes flow Me parece un insulto No puedes meterte A la base Menos meterte En los compases Mira como te mato Mi hermano Y si me ocupas De disfraces Hermano Yo los sepulto Ya que Lo dejo sin producto Aunque si termino Cojo a lo bruto Pero vamos Mira como Sabes la salida Me coge a lo broto Pero yo te cobro el IVA Sabes mi hermano Porque yo tengo la saliva Soy cajero del otro Reprimiendo tu autoestima Bájeme a ver el camino Porque sabes Que yo lo hago Cada vez que la taima Siempre, siempre Yo me pago Fíjeme con el rock Estilo de El Barranco No importa Putita Porque su estilo Yo lo atramo Yo lo atramo Pero es rima improvisada Y lo siento Pero si te huelo camarada La rima no está pensada Es cajera del otro Porque siempre se cierra Porque siempre se cierra la segunda entrada Seguro que hace En ocho por ocho Ni fichera lo completas La rima que yo tengo Mi hermano Viene de otro planeta Pensas que Que eres un futbolista Neta Poniendo el pechito Sin saber que lanzo Que cometas Tiempo Señores y señores Un fuerte ruido Para estos dos cartales Arriaga Versus Cintalapa Fue la última Voy a hacer justicia Porque esto me ilumina ¿Acaso no se dieron cuenta? Este puto siempre termina Pero ahora va a quedar jodido Me presume de flow Siempre presumen de flow Los que carecen de contenido ¡Oh! ¡Oh!